Si eres como te imagino, no tengo un modo de escaparme Mi cuerpo es como un remolino, y no hay un juro que me salve Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento Porque hay sospecho que eres, de miel por afuera, de fuego por dentro Roca boca, boca loca, roca boca Y al regreso, tu dulce beso, se desbota Y al decir algo que me mantiene, me rezo Roca boca, que me lo tocas Y de pronto siento que no me parece que esa boca Está un paso de decir, me quiero Tan bella, tan suave, sencillamente no para dormir Roca boca, roca boca Y de pronto siento que no me parece que esa boca Está un paso de decir, me quiero La nieve habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidar de aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras en mi soledad? Yo no quisiera saber si es que aún me recuerda Si has preguntado por mí, si te vuelve mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Mi alto corazón ¿Cómo ha seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de nadie Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber en qué fue de ti Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar Ya no puedo encontrar Ya no puedo encontrar Ya no hago el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar Se me va la vida si sabré de ti, amor En otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mar Con un puñado de arena tapar un volcán Tan grande fue esta pasión que ocupó mi sentido Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que mis ojos son solo para ti Tu sabor y tu perfume quedaron en mí Una vez más fuerte, sí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Que vuelvo al sentido de la libertad Sin camino y más vivo volver a empezar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Se me va la vida si sabré de ti, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias! ¡Gracias!